En el mundo de las arañas, la reproducción puede adquirir tintes dramáticos. Sobre todo para los machos, que frecuentemente pagan con su vida el intento de copular con una hembra. Pero no siempre ocurre el fatal desenlace. ¿Qué factores desencadenan el canibalismo? ¿Por qué ha perdurado en la evolución esta aparente crueldad?